Bueno, me gustaría ser presidenta, dijo ayer María Eugenia Vidal ante la consulta que le hicieron y puntualmente esto yo te lo decía antes, yo te doy una explicación. Vamos a escuchar primero el hondo de Vidal, después te explico por qué. ¿Vos querés ser presidente? Sí, me gustaría, me gustaría. Lo que no estoy es desesperada, no tengo un proyecto político a dos años. Será, si tiene que ser, en el momento que tenga que ser. O sea, ¿descartaste ser candidata a presidente en 2023 o todavía está en tus planes? No, creo que en 2023 nuestro candidato a presidente tiene que ser aquel que pueda ganarle el kirchnerismo. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Puede ser Horacio, puede ser Patricia, puede ser Mauricio si se quiere presentar, puedo ser yo, pero esa no debería, no hay que poner el carro delante del caballo. Nuestro objetivo tiene que ser ganarle a este gobierno y estar unidos. Bueno, la última frase, cuando nombra a los cuatro, creo que es clave y es muy a tener en cuenta. Porque vos cuando hablás con funcionarios cercanos o con el entorno de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta, sobre todo, y cuando le preguntás por los presidenciables para el año que viene, te hablan de María Eugenia Vidal. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo tácito entre ellos de decir, era Macri presidente... Que todos se consideran presidenciables. No, no, pero aparte, si vos te vas un año y medio atrás en el tiempo, dos años atrás en el tiempo, y los tres referentes máximos del PRO eran, sin lugar a dudas, Macri como presidente, Larreta como jefe de gobierno de la ciudad y Vidal como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, a María Eugenia Vidal, y también creo yo, esto lo intuyo, para no subirle demasiado el precio a Patricia Bullrich, la mantienen alta. Y la mantienen como una candidata nacional y no porteña. Cuando hablamos muchas veces de los candidatos a jefe de gobierno porteño, y a María Eugenia Vidal no la tenemos tan considerada. Creo que tiene que ver con esa estrategia y ella lo piensa de esa manera también y por eso declara sí. Igual hay, el enojo que hay dentro, en un sector del PRO con Mauricio Macri es... Sí. Porque no termina... Está bien, yo entiendo la estrategia de Macri, yo no sé si va a ser candidato o no va a ser candidato, pero mientras tanto, yo todo el tiempo dejo entrever que soy candidato. Sí. Para no perder poder. Ahora, a Larreta lo estás dañando muchísimo. Yo creo que va a ser así hasta, te diría, mayo del año que viene. A Larreta lo está dañando mucho. Puede ser, puede ser. Hoy, por lo menos, él lo que siente es que sigue siendo la principal referencia del PRO y la principal referencia de Juntos por el Cambio a nivel nacional y siente que un montón de votos son de él. Macri y Cristina Fernández tienen un núcleo duro de votos y tienen un rechazo altísimo. Tienen las dos cosas, tanto Macri como Cristina Fernández. Y ellos son iguales. Daría la sensación de que vos sin Macri no podés ganar, Macri solo no gana, Cristina Fernández no gana y sin Cristina Fernández, hoy como está ese frente, no hubiese ganado tampoco. Son figuras similares. Tienen un rechazo altísimo y un núcleo duro de votantes que lo siguen. Ahora, en algún momento tenés que dejar que, digo, ya tuviste tu lugar. Lo mismo que Cristina Fernández. Muchachos, córranse. Dejen que venga otra gente. Pasa que ninguno de los dos se baja precisamente para no perder ese caudal, ese potencial. En el arretismo lo que creen puntualmente es que llegado el momento, Mauricio Macri va a dar un paso al costado. Es probable. Que naturalmente la sucesión va a ser Horacio Rodríguez Larreta. Lo mismo lo que dice Patricia Bullrich. No se sabe. Y bueno, y esto que decía María Eugenia Vidal, el que mejor llegue a ese momento es clave. Está bien, igual esto es pro. Pará. Esto es pro. Pro, obvio. Porque ayer lo tuviste o antes de ayer, alustó diciendo, vamos a trabajar para tener un jefe de gobierno, un gobernador y un presidente radicales. O sea, esto es pro. El radicalismo también juega por su cuenta. Vos acá tenés internas dentro del PRO y internas o acuerdo dentro del radicalismo y después tenés que tener una interna junto por el cambio. Sí, yo particularmente creo que no va a haber un escenario de internas en el PRO o en la UCR. Bueno, pero sí en junto por el cambio. Se va a llegar a un acuerdo de consenso para que vaya un candidato por lado. Cómo pasó con Santilli y Manes en la última elección de la provincia de Buenos Aires. Da la sensación de que tenemos, yo particularmente creo que el nombre de Vidal, más allá de que hoy esté arriba y que la traten de posicionar, a mí me parece que es muy probable que María Eugenia Vidal pueda ser o una candidata que acompañe la fórmula o una posible ministra o integrante del gabinete de un potencial presidente que venga del PRO, sea Larreta o sea Macri. Habrá que ver qué termina sucediendo, pero hoy lo que da la sensación es que el radicalismo y el PRO van a ir o van a dirimir esas internas finalmente para que haya un candidato por lado en la paso de Juntos por el Cambio.